El alcalde entiende que la Delegación Territorial de Economía, Hacienda y de Fondos Europeos y en ese apartado, la de Industria, Energía y Minas de Cádiz, tiene que dar muchas explicaciones sobre cómo ha realizado ese procedimiento de la concesión de derechos mineros sobre más de 2.700 hectáreas que afectan a Sierra Carbonera, a la Sierra del Arca y al Pinar del Rey, propiedad de todos los sanroqueños. Un paraje natural protegido, además de importantes valores naturales en flora y fauna que tiene la Sierra Carbonera y la Sierra del Arca. ¿A qué obedece ese interés que tiene el Partido Popular Sociedad Anónima en la venta de esos derechos mineros que no es más que una cantera? Lo que viene buscando el Partido Popular es una cantera, quizás de caliza y quizás también vengo a decir al interés que pueda tener Giraltar en la ampliación de algún territorio en ese lado oeste. No entiendo cómo el Partido Popular, a nivel nacional, viene preguntando, quejándose, denunciando esas ampliaciones de territorio en Giraltar y, al mismo tiempo, el Partido Popular Sociedad Anónima de la Junta de Andalucía de Juan Manuel Moreno Bonilla, viene a vender los derechos de más de 2.700 hectáreas, en este caso de una cantera, que es lo que andan buscando sin informar para nada al Ayuntamiento de San Roque.